Mosaico de un rotundo fracaso. La plaga de la corrupción está peor que nube. No sólo porque se extiende sin antecedentes a los más íntimos de la familia presidencial, sino porque afecta el grueso de la administración pública. Columna de Rafael Nieto Noaiza. Petro fracasó y de manera repunta. La inseguridad y la violencia están disparadas y la paz total es un desastre. No hay erradicación y el narcotráfico está disparado, como la minería ilegal, el secuestro y la extorsión. Sólo en el primer trimestre de 2024, los grupos criminables aumentaron su presencia territorial un 36%, extendiéndose a 253 municipios más. La fuerza pública está desmoralizada y con su liderazgo descabezado. Desmontaron la inteligencia. La cooperación ciudadana es inexistente y disminuyeron de manera sustantiva la capacidad aérea y las fuerzas especiales. La economía ha bordeado un abismo. El desempleo a junio es de 10,3%, después de crecer 10,8% en 2021 y 7,3% en 2022. El crecimiento se desplomó a 0,6% en 2023 y ahora apenas llegó al 1,5% el primer semestre de este año. La inversión cayó un 5,1% en ese mismo periodo, que se sumó al menos 24,8% en 2023. El crecimiento potencial ha caído de 3,5% a 2,5%. Para que se entienda el Fulax con una tasa de crecimiento tan baja, necesitaríamos casi el doble de tiempo para replicar el PIB per cápita. 46 años versus 25. La plaga de la corrupción está peor que nunca. No sólo porque se extiende, sin antecedentes, a los más íntimos de la familia presidencial. Su primogénito, su esposa, su hermano. Sino porque afecta al grueso de la administración pública. Porque los montos repundidos son de billones y porque se ha expresado en nuevas modalidades que afectan aún más la democracia, como la compra de congresistas con el presupuesto en la ONGRE. Los pocos cambios han sido para peor. Despidieron a los burócratas técnicos y los repasaron con activistas radicales, ignorantes en expertos. Dinamitaron la carrera diplomática. Colapsaron el sistema de salmín. Está reventando el sector minero energético y ya tenemos un déficit de gas. Vamos aceleradamente a un apagón eléctrico. A pesar del multimillonario presupuesto, la ejecución presupuestal es la peor en el siglo y en inversiones apenas del 20%, con algún ministerio de igualdad recién creado que no había ejecutado ni el 1%. Los contratos de prestación de servicios aumentaron en 157%, 74.499 contratos más en relación con el gobierno de Duque y nos cuestan 2,8 billones adicionales. Los gastos de pensionamiento han crecido casi 120 billones en estos dos años. Aunque nos clavaron la reforma tributaria más peor de la historia, en 2024 la idea ha recaudado 9,3% menos, menos 18,4 millones en comparación al mismo periodo del 2023, por cuenta del desastre. Tenemos el peor déficit fiscal en 20 años, 55,7 billones hasta junio. El 3,3% es PIB, mayor incluso que el registrado durante la pandemia. Una bandera de advertencia. Hay que establecer el origen y el muro en los recursos que el gobierno ha trasladado a fiducias y patrimonios autónomos, al parecer como ejecutados. Esos recursos escapan a la norma de anualidad. De manera que en la práctica se pueden gastar en los años subsiguientes y, por la misma razón, quedan por fuera de las reglas generales de contratación y se hacen casi invisibles para la ciudadanía y para los organismos de control. Hacerles debería es muy difícil. No solo se multiplican los riesgos de corrupción, sino que el desuso político en el periodo preelectoral. Si los montos son importantes y me dicen que lo son, pueden tener una peligrosa incidencia en las elecciones del 2022.